Welcome a Cocina Alcazar, bienvenidos un día más. Hoy vamos a estar haciendo esta riquísima barbacoa de res. Yo le voy a estar incorporando carne y también una cabeza de res. So my recipe today is barbacoa. Así que mire aquí tenemos ya, verdad, la carne y también la cabeza de res. Hay que lavarla muy bien con bastante agua, verdad, hasta que nos quede completamente limpia. Y la vamos a incorporar en esta olla y yo le voy a estar incorporando agua más o menos al nivel, verdad, de la carne. Así que también aquí le incorporé una cebolla, unas hojitas de laurel y también le voy a incorporar sal. Y la vamos a cocinar por dos horas antes de incorporarle los siguientes ingredientes. Así que mire que hermoso lugar. La vamos a cocinar afuera, así que afuera de la casa. Así que mire yo aquí, verdad, tengo, verdad, estos ingredientes que le vamos a estar incorporando a la salsa. Y le voy a estar incorporando clavitos de olor, también sal. Y también cebolla. Orégano. Pues más hojitas de laurel. Comino. Y también ajo. Un pedacito de jengibre. Mejorana y pimienta negra. So I put a cloves, onions. And a... Orégano, cumin, garlic, ginger, thyme, and a black pepper. Y bueno, verdad, mire aquí, yo tengo una libra de chiles California o chiles guajillos. O I have a one pound of peppers. Y bueno, mire aquí, yo nomás los estuve remojando los chiles. Y más o menos, pues ya tenemos todos estos ingredientes. Se los vamos a incorporar a la licuadora. Y vamos a empezar a molerlos. Así que yo los voy a pasar por este colador para que nos quede bien linda nuestra salsa. Y más o menos, mire, así es como nos quedó. So I blend it all away my salsa. Y más o menos así nos quedó. Así que, verdad, nos quedó bien linda. Así que, verdad, es un proceso súper fácil. Y muchas gracias por estar aquí. Thank you so much for you watch this recipe. Y bueno, aquí mire, ya la carne tiene dos horas cocinándose. So I cook my meat for two hours before I put it that salsa. Y bueno, mire, aquí como podemos ver, verdad, la carne, pues todavía no está. Pero ya está, decimos nosotros, zancochada, verdad. Así que le vamos a incorporar toda nuestra salsa. Y pues aquí ya tiene dos horas cocinándose. Así que aquí la vamos a dejar aproximadamente cuatro horas más para que nos quede bien, bien cocidita. When you put it that salsa, you cook for four more hours. Así que, verdad, la vamos a tapar muy bien y hay que testearla de sal por si le hace falta un poquito más de sal. Así que, verdad, la vamos a tapar y la vamos a bajar el fuego para que se cocine a fuego lento y nos quede bien, bien deliciosa nuestra barbacoa. Así que, mire, qué hermosa que nos va a quedar. Y muchísimas gracias por estar aquí. Thank you so much for you watching these recipes. Así que, verdad, si a usted le gustan estas recetas, puede hacer un comentario, poner like para que YouTube pueda recomendar estas recetas a otras personas. Así que, muchas gracias por estar aquí. Y mire, aquí tengo unas plantas también hermosas. Muy pronto vamos a estar cocinando aquí en este lugar, verdad. Estoy haciendo una chimenea. Así que, va a estar linda este lugar. Así que, mire, también aquí voy a hacer mis salsas. Y yo tengo aquí unos tomatillos, unos chiles serranos que solamente los voy a cocinar. Y los voy a estar moliendo. So, I make a my green salsa. And I put it tomatillos, serranos peppers. When it's cooked, you blender. Y, pues, bueno, mire, aquí una vez que ya, verdad, estén, los estemos moliendo, yo le voy a incorporar un poquito de cilantro. Pero ese no lo vamos a moler tanto, solamente un poco. Y aquí tenemos la salsa roja. So, I have a tomatoes, roasting tomatoes, en garlic, en chiles de árbol. Y estos, verdad, nada más le vamos a incorporar, pues, verdad, los vamos a rostizar los jitomates. Y también vamos a dorar nuestros chilitos de árbol. Los chiles de árbol van a gusto de cada persona, verdad. Así que yo le voy a incorporar un buen puño. Y también, verdad, a nosotros nos gusta la salsa súper picocita. Así que solamente, verdad, le estuve rostizando también el ajito. Y mire qué hermosa que nos quedó nuestra salsa. A esta solamente le vamos a incorporar sal. No le vamos a incorporar agua ni nada, verdad. Para que nos quede espesita. Y, bueno, mire, esas son nuestras plantas. Y también, verdad, nuestras mascotas. Y, verdad, estas plantas están hermosas. También tenemos gallinas, tenemos vacas, tenemos árboles frutales. Que más adelante vamos a estar, verdad, presentando aquí. Para que vean lo lindas que están esas frutas. Mira, esa es una de las mascotas, verdad, chiqueadas de la casa. Así que aquí también yo tengo, verdad, cebolla y también tengo, pues, el cilantro ya listo. Así que yo le voy a incorporar a mi salsita roja un poquito de cilantro y un poquito de cebolla. Y esto le va a dar un sabor bien, bien rico. Así que, verdad, mire, ya la tenemos aquí lista. Y, verdad, usted incorpórele, pues, a su gusto. Así que yo le voy a incorporar un poquito más para que, pues, verdad, a mí me gusta que tenga bastantito cilantro. Así que me encanta el sabor del cilantro. Así que va a estar nuestra salsa súper picosita y deliciosa. Y así es como nos quedaron nuestras dos salsitas. Nos quedaron ya listas para esperar la barbacoa. Y aquí, como podemos ver, mire, ya aquí, ya nuestra carne ya está lista. Mire el caldito cómo está. Así que ya está, verdad, la carne está, pues, ya está suave. Así que ya está lista. Y, verdad, a mí me gusta más o menos cocinarla por seis horas o hay kukamai barbacoa por seis horas. Porque, verdad, porque tiene la cabeza de res y eso, pues, hace que dure un poquito más. Así que, verdad, es todo un proceso. Y mire qué hermoso lugar. Así que está precioso este lugar. Y, pues, mire aquí, pues, ya estamos solamente esperando un poquito. Y mire aquí, como podemos ver, verdad, esos árboles están súper altisísimos, verdad. Así que están lindos aquí. Es un lugar precioso. Oregón, pues, es lindo. Y más este lugar, verdad. Y mire aquí, como podemos ver, mire, ya la carne está lista. Ya está súper suave. Y, verdad, mire, así es como nos quedó. Y todos esos condimentos que le estuvimos incorporando, pues, hace que nuestra barbacoa, pues, la cabeza de res no tenga, verdad, esa aroma que a veces tiene la cabeza de res. Así que, verdad, mire, yo le voy a estar incorporando un poquito de, verdad, de juguito para que nuestra carne quede, pues, bien humectada. Así que, mire, y más o menos así es como a mí me gusta cocinarla. Que usted pueda quitar las partes de los huesos, verdad, con muchísima facilidad. Y así no tenga que estar batallando. Es que así queda súper suavecita. Y mire aquí, como podemos ver, verdad, quedó súper, súper suavecita. Y, pues, bueno, en este canal ya tenemos muchas recetas, verdad, tenemos de distintas recetas. Así que, si usted quiere y puede buscarlas, verdad, y mirar esa variedad de recetas que hay. Así que, mire, ese es el lado, verdad, del cachete que nosotros le llamamos, verdad. Está súper, súper suavecito. Y mire los ojos también, los ojos de la cabeza, verdad, de la vaca. Y, pues, verdad, esta carne es de la que nosotros tenemos aquí en casa. Así que, verdad, nosotros criamos nuestros propios animales. Y, verdad, nosotros les damos, pues, verdad, comida saludable. Y están bien, bien rica esta carne. Les dan puro zacate. No les dan, no les ponen ningún medicamento ni nada. Así que, está súper deliciosa esta barbacoa. Y aquí, como podemos ver, mire, qué suavecita que está toda nuestra carne. Como podemos ver, verdad, mire, es bien, bien fácil quitarle los ojos. Hasta, yo voy a usar una cucharita. Y mire lo facilito que queda. Así que, verdad, cocinarlas por seis horas. Una cabeza de res le queda más o menos así de esta manera. Y aquí, como podemos ver, mire, vamos a hacer unos riquísimos tacos de ojo, verdad. Así que, verdad, están. Mire, así que hasta nos quedó bien, bien suavecito. Y mire, así como podemos ver, es súper fácil quitarle toda la carne a la cabeza de res, verdad. Mire, aquí le vamos a quitar el siguiente ojo. Y está súper, súper fácil hacer este proceso. Mire, qué fácil es. Así que, no sé si usted ha probado esos tacos, pero están súper deliciosos esos tacos de ojo, verdad. Y, verdad, en esta ocasión yo no le estuve incorporando la lengua porque le estuve incorporando bastante carne. Así que, verdad, vamos a hacer una siguiente receta con la lengua. Así que, mire, también toda esta carne que tiene aquí es súper fácil retirársela. Así que, más o menos, mire, así es como nos va quedando. Bien fácil que es quitarle todo. Y, bueno, pues aquí nomás, verdad, le vamos a dar la vuelta para ya retirarle el resto de carne que le queda hacia atrás. Y va a estar lista ya nuestra barbacoa. Así que, solamente aquí ya vamos a empezar a hacer nuestros riquísimos taquitos, unas tortillitas hechas a mano. Y va a ver lo rico que nos va a quedar esta receta. Así que, mire, más o menos, aquí yo voy a estar picando un pedacito de carne para hacer esos ricos taquitos que voy a estar preparando. Así que, voy a estarlos cortando aquí, picando, verdad, para hacer los tacos. Así que, verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Thank you so much for you watch this recipe. Y recuerden que aquí le voy a dejar la receta paso a paso para que ustedes vayan, la puedan encontrar y puedan hacer esta riquísima barbacoa. Y así es como nos quedaron nuestros taquitos. Así que, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos a la próxima.